Con C3 Noticias nos vinimos hasta el corazón del Bañado de la Estrella. Estamos en bajo hondo en lo que es un cauce de lo que queda del Bañado de la Estrella en esta época del año que recordemos está en bajante y justamente está causando algunos inconvenientes con respecto a los animales, sobre todo a los peces que habitan en esta parte de la provincia. Vino un biólogo del Ministerio de la Producción, estamos con Franco del Rosso para ver un poquito la situación que no es para nada linda ni alentadora. Sí, la verdad que observar esto da tristeza por la situación, pero no deja de ser un hecho entendible por las condiciones que presenta el Bañado actualmente. Hay una combinación de elevadas temperaturas y un nivel del agua muy bajo. Esto hace que por un lado el agua se caliente y los peces no resisten en las altas temperaturas del agua, pero también hace que el consumo de oxígeno sea más grande, que entonces hay carencia de oxígeno y eso ocasiona también la mortalidad de la fauna íctica. Es una condición que, como digo, es fea para ver, pero no deja de ser parte de la dinámica del Bañado. Todos estos peces muertos entran en el último nivel trófico, que son los carroñeros y los descomponedores, son los que se van a encargar de asimilar todo esto para el ecosistema. Y la verdad es que por las mediciones que hemos tomado, que hay menos de una parte por millón de oxígeno en el agua, lo más probable es que esta situación se vuelva a repetir, ¿no? Esto de encontrar peces muertos y por lo menos hasta que empiece a haber lluvias o que empiece la creciente, y para eso falta todavía un tiempo. Humanamente posible no hay nada para hacer, ¿no? No, no, esto es parte de, como le dije, esto es parte de la dinámica del Bañado, es la forma en que circulan la materia y la energía en estos ecosistemas. A nosotros nos impresiona, muchas veces por la magnitud de los hechos, pero no deja de ser parte del funcionamiento de la naturaleza. Así que hay que, bueno, hay que esperar que las condiciones mejoren para que los peces vuelvan a tener una habitabilidad buena. Hay mucho alevinaje, hay muchos peces todavía en el cauce, así que las probabilidades de supervivencia de muchos de ellos son buenas, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Para que tengan una idea, a ver Jorge si podemos seguir, acá, esta palma que está acá. Cuando el bañado crece, el agua llega hasta esta altura más o menos, para que tengan una idea. Y es toda esta extensión que se ve a mi espalda y todo alrededor, con un caudal de agua impresionante. Y hoy lo que se puede ver es ese pedacito nada más de agua. No es la cara más bonita, sin dudas, del bañado de la estrella, esta de una de las siete maravillas de la Argentina, pero es algo que sucede. Lamentablemente la sequía que estamos teniendo está afectando hoy mucho, sobre todo, como dijo el biólogo Franco del Rosso, a los peces.